Bueno, yo quiero hablarles de algo que está muy de moda. A mí me gustan algunos realities de renovación de casas. ¿A cuántos les gusta? Y entonces, hoy en día está muy de moda, o muy, digamos así, muy en uso, darle valor a los inmuebles de pronto un poco ya más antiguos, de pronto más desgastados, a través de esos procesos de renovación. Y en ese proceso de renovación de esas viviendas antiguas, la empresa inmobiliaria se ha especializado ahorita. Entonces, utilizan una cantidad de expertos, desde ingenieros, arquitectos, diseñadores, homestyling, que le hacen la última foto de cómo se debe ver su inmueble. Para que esos bienes, que de pronto ya no son tan comerciales, que de pronto ya no son tan atractivos, que de pronto ya no son tan funcionales, puedan tener ese mayor valor y cumplir una función. Entonces, hay muchos realities hoy. Yo me veo algunos de comprar para vender. ¿Cuántos lo han visto? Manos a la obra. Vívala o véndala. Hay algunos de esos. Participan, como le dije, varios expertos. Y nosotros, usted y yo, aunque no somos casas viejas, usted lo cree, algunos de nosotros parece que perdimos vigencia. Como usted dice, ay no, ya yo como que ya no soy tan importante, como que ya no me siento con la misma fuerza. Y nosotros también, como hijos de Dios, necesitamos un proceso de renovación. Diga conmigo, renovación constante, remodelación constante. Señoras, ¿cuántas necesitan cortinas nuevas en la casa? Ajá. Bueno, ahora nosotras, mujeres, ¿cuántas necesitamos la tonería y pintura? ¿Sí? Pero Dios no solo quiere hermosearnos por fuera, sino de adentro hacia afuera. Y ese proceso de renovación o remodelación, transformación, es la obra a la que Jesús nos llamó cuando fuimos sus hijos, a ser sus hijos. Y hoy he titulado esta enseñanza, Renovación. Tu vida lo vale. ¿Han visto ese programa? Yo he visto ese reality. Tu casa lo vale. Usted dígalo conmigo, mi vida lo vale. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la tierra es la única vida que tienes. En la tierra, porque nos espera una que es mejor. ¿Cuántos lo creen? Dígalo con convicción, no, no. ¿Tengo una mejor vida? Después de esta. Pero en esta tierra nos estamos preparando para esa mejor vida. ¿Listo? Dice Efesios capítulo 4, verso 23 al 24. Acompáñeme. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Renovación de pensamientos y actitudes. Dígalo conmigo, cambio de pensamientos y de palabras. Lo que yo soy y lo que yo creo que yo soy determina lo que yo hago. Y también determina cómo me siento. Si me veo al espejo y me descalifico y me digo, ay, tan feo, ay, tan pobrecito, ay, no valgo nada. Pues eso es lo que voy a proyectar. Pero el Señor quiere que nosotros podamos ser renovados en la manera en cómo nos vemos. En la manera en cómo Él nos ve. Para luego proyectar lo que Él quiere, como sus hijos. Todas las historias de la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios y que pasaron el proceso de renovación y transformación ocurrieron con el único propósito de ubicarlos, posicionarlos, entrenarlos y llevarlos al destino que Dios había diseñado para ellos. Así que el proceso que tú vives de renovación, de transformación, de caídas, errores, fracasos, volver a levantarte, renovarte, diga conmigo, reinventarme. Es para llevarte a cumplir el destino y el propósito que Dios diseñó para ti. Voy a contarte algunas historias rápidamente. Ubíquese conmigo en la historia de Moisés. Y dice la Biblia que en ese momento habían dado la orden para que todos los bebés varones que nacieran fueran asesinados. Los padres de Moisés entendieron el propósito. Estaban esclavos en Egipto y estaban clamando porque Dios enviara a un líder a sacarlos de ese cautiverio. Y ellos dijeron, este bebé es el enviado. Yo pienso que esa era una mamá de oración y que ese era un papá de oración. Y cuando vieron la respuesta de Dios a través de Moisés, dijeron, este niño tenemos que salvarlo como sea. Y entonces ese niño especial nace como un príncipe de Egipto, Teniendo esa formación y esos privilegios de la cultura hebrea por sus padres, porque su madre termina criándolo. Pero también tiene toda la educación de la cultura egipcia. Preparándolo Dios para el propósito y el destino que Dios había diseñado para él. Entonces, Moisés pudo cumplir el propósito porque él vivió el proceso de transformación y de renovación. Pero quiero decirle, vaya y haga una demolición, vaya y haga una transformación. ¿Será que los cambios no duelen? Levante la mano conmigo. La transformación duele. Levantarnos del fracaso, levantarnos de la derrota, levantarnos del dolor, de la soledad. Duele, va a doler. Y piensa entonces en Moisés, ese que es transformado, desprendido del amor de sus padres. Creyendo que esta era su familia, pero su mamá siempre estuvo ahí como la nodriza. No sé hasta cuándo le ocultaron la verdad. Creo que cuando él creció ya sabía, ¿se acuerdan? Que él fue y defendió al hebreo. Tenía un dolor especial por este pueblo. Pero pienso en ese trabajo que Dios hizo en la vida de Moisés. Para que él, siendo un hebreo de un pueblo esclavo, fuera criado con las costumbres, educado en medio de los egipcios. Para que se creyera que podía ser el salvador y el líder que iba a rescatar a Israel. El Señor dijo, si yo dejo que este hombre se levante allá como esclavo, luego va a creer que los egipcios son invencibles. Recuerde que nuestro Dios ya vio el futuro. Y entonces Moisés tiene que ser transformado. Porque de pronto, algunas malcrianzas en la cultura egipcia no le permitían ser ese hombre dependiente de Dios. Y él era un hombre llevado de su parecer, de su fuerza. Fue con violencia, con agresión, ¿sí? A defender al pueblo hebreo. Pero luego cuando el Señor lo lleva al desierto porque él huye para salvar su vida, el Señor le enseña a ser manso. Y empieza a trabajar en ese trabajo que tanto odiaban los egipcios, que era cuidar ovejas. Pasó de ser el príncipe a ser un hombre que bajo el sol cuidaba ovejas. Cuarenta años. Levanta la mano al cielo. Cuarenta años. Puede ser que lleves cuarenta años en un desierto. Pero el Señor no ha terminado contigo. O mejor aún, gracias a Dios, porque todavía no llevas cuarenta años en ese desierto. Y entonces, cuando Moisés tiene un encuentro con la zarza ardiente, que representa la presencia de Dios, el Señor le dice, quítate el calzado, porque el lugar que pisas es santo. Pero lo que representa que él se quitara los zapatos, era que a partir de ese momento, su estilo de vida iba a cambiar. Él iba a caminar de manera diferente. Ahora sus pasos iban a estar guiados por Dios. Entonces, este hombre empieza a caminar en el destino que Dios diseñó para él. Otra historia. Esther, rápidamente, piénselo. ¿Huerfana? ¿Extranjera? ¿Usted se puede imaginar cómo era la personalidad de Esther? Yo lo analizaba y decía, se sentía poca cosa, sin familia, no encajaba. A lo mejor, delgadita, del sufrimiento, del abandono. Pero dice la palabra que su tío Mardoqueo, que cuando uno termina de leer toda la historia de Esther, se da cuenta de que Mardoqueo es un hombre de fe, que Mardoqueo ama al pueblo judío y que Mardoqueo era el enviado de Dios para poner a Esther en el lugar donde tenía que estar. Dice que este hombre la preparó para acceder al cargo de reina. Piénselo, de huérfana, sola, poca cosa, a reina del imperio, en una ubicación importante. Y en el momento en que ella está ubicada en esa posición de tanta influencia, Mardoqueo va a ir a la confronta. Él le dice, tenemos problemas, nos van a matar. Y en ese momento, ella como que le dice, mira, yo no puedo ir porque el reino me ha llamado. Ahí había algo de excusas, de mentalidad. Pero Mardoqueo le recuerda y le dice, tú no sabes si para este tiempo, para un momento como este, fue que Dios te ubicó estratégicamente en ese lugar. Y ella va, manda a hacer el ayuno, se llena de fuerza del espíritu y va y se presenta delante del rey. Y la historia se las dejo ahí a los que no la conocen para que se la lean, que es espectacular. Otra historia rápidamente. Gente, Saulo, el gran judío de judíos. En el Nuevo Testamento, nuestro Pablo, ese perseguidor de los cristianos, apasionado, que conocía la ley, que conocía toda la cultura judía, fue transformado en un momento. Su encuentro con Jesús, su encuentro con el fuego de Dios. Y dice el Señor, le dice a Ananías, porque este hombre me será un instrumento útil de perseguidor al líder de la iglesia cristiana. Miren el cambio. Pregúntele usted a Dios. Dígale, Señor, de, no sé, como dice mi papá, de Chupundún. De por allá, del pueblito más escondido, de lo que tú crees que no vale, a la posición maravillosa a la que Dios te quiere llevar. De la casita más pequeña, más humilde, más sencilla, a la gran remodelación que el Señor te quiere llevar. Ese es el trabajo de nuestro Dios. Y quiero decirle que cada una de las circunstancias del camino difícil que usted ha atravesado no es casualidad. ¿Lo cree? Le quiero decir, hasta que yo no acepté que muchos de los dolores de mi pasado eran parte de formarme para el gran propósito que el Señor tenía, no empecé a perdonar mi pasado. La soledad, probablemente el rechazo, hasta que no empecé a aceptar, Señor, no puedo esconder de dónde vengo, no puedo esconder qué pasó, sáname. Y cuando pude reconocer eso y permití que el Señor entrara, mi vida empezó a crecer, a sanar, y luego el Señor a ubicarme donde Él quería que yo le sirviera. Cada una de las situaciones difíciles que has pasado, de los dolores, de los fracasos, de las quiebras, de los divorcios, de los desamores, de cada situación dura que has vivido, está contemplada en un plan que Dios estableció para nosotros. ¿Por qué nuestro Padre tiene los diseños originales de tu vida? ¿Cuánto le gustaría tener ese encuentro con Dios y decirle, déjame ver, déjame ver, Señor? El pasado ya lo conozco, no lo puedo cambiar, pero sáname. Pero quiero ver el futuro, quiero ver la foto final en lo que me vas a convertir. Y a mí me encantaría ver esos planos. Pero voy a creer que mi Padre, que no se equivoca, sabe exactamente a dónde me va a llevar, en dónde encajo, en dónde tengo los dones y talentos necesarios para el cargo, para el puesto, para la posición, para el ministerio, para el hogar, el matrimonio, la empresa, donde Dios me necesita, para ser el instrumento útil que Él quiere. Entonces el profeta nos muestra algo así, Jeremías capítulo 18, versos 6 y versos 11 al 12. ¿Acaso no puedo hacer, acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Vuelvanse pues cada uno de su mal camino y enmiende sus caminos y sus obras. Pero ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes. Y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Un barro rebelde. Recuerde, usted y yo somos barro en la mano del alfarero y el Señor quiere darnos una forma, el Señor quiere hacer la renovación, el Señor quiere hacer la transformación de nuestra vida, pero tenemos dos problemas fuertes en nuestro corazón. Diga conmigo, es un problema que yo tengo. Vamos, reconozcalo para que sea libre. Es un problema que yo tengo. Dígalo tan duro que el de al lado se despierte, vamos, con el que está dormido. Tengo un problema en mi corazón. ¿Listo? Y dice la Biblia que son dos. El primero, ellos dijeron, vamos a seguir nuestros propios planes. ¿A cuánto les gusta que les desbaraten los planes? Bájate del bus, para ti no quedó puesto. Mira, sabes que tú no confirmaste, no quedaste arriba en el auditorio. Mira, sabes que desempaca la maleta que el viaje ya no. Vende el vestido porque ya no va a haber boda. O sea, ¿a cuánto les gusta que les desbaraten los planes? Sea sincero, ¿a quién le gusta que les desbaraten los planes? A nadie. Y este pueblo le está diciendo lo que está diciéndole al profeta que trae palabra de Dios y le dice, ¿sabes qué? Dios me quiere dar forma, pero yo no me voy a dejar. Yo soy un barro duro. Y yo voy a hacer mis propios planes. Por eso a veces Dios no nos puede transformar. Tan rápido como usted y yo quisiéramos. Señor, pero llevo 10 años en este problema. Señor, llevo tantos años. Y el Señor le dice, es que eres un barro duro. Te he querido dar forma. Te he querido acortar el camino. Él nos ha querido acortar el camino. Él quiere para nosotros que nos demoremos el menor tiempo posible en el desierto. Y el segundo problema dice, obraré conforme a la terquedad de mi malvado corazón. Póngase la mano en el corazón. Y diga conmigo, corazón malo. Tenemos un corazón malo. Cada vez que nos podemos llenar de altivez, de orgullo, de por qué Dios, yo no merezco esto. Yo he sido tan buena. Mira, Señor, todo lo que yo te he hecho. Corazón malo. Porque el Señor dice que no hay uno solo que sepa hacerlo bueno. Nosotros creemos que somos buenos. Probablemente hagamos algunas obras justas, misericordiosas, compasivas. Pero el Señor dice que somos malos. Somos malos por naturaleza. Y la única manera de que Dios pueda venir a hacer ese proceso de transformación es una cirugía de corazón abierto. Muéstrame la cicatriz. Cirugía de corazón abierto. El Señor muda el corazón. Que no quede nada. Que probablemente quienes te vean después puedan decir, ¡Ay! ¿Quién eres? No te conozco. ¿Cómo has cambiado? Pero se tiene que notar el cambio. Porque el Señor dice frutos dignos de arrepentimiento. Que se note el cambio. ¿Va a doler? ¿Va a doler la cirugía corazón abierto? Va a doler. ¿Cuántos quieren el proceso? Sin fuego no hay brillo. Si el honor ha quemado, ¡ay, ay, ay! No hay pan. ¿Cierto? ¡Ay! Ya huele a pan. Se está quemando. Sin proceso no hay victoria. Pero muchos de nosotros nos vamos. Huimos. Escapamos. Duramos años evadiendo el proceso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, quiero orar por ti. No estoy bien. Todo va divinamente en mi vida. No, yo soy bendecido. No, mire, tengo trabajo. Me levanto todos los días. Yo estoy bien. Pero no dejamos que Dios entre a lo profundo de nuestro corazón. Dios anhela que pienses, hables y vivas como un hijo de Dios. Pero recuerde, como yo vengo siendo una persona que vive como un no hijo de Dios, el proceso, el cambio va a requerir tiempo. Va a requerir agua amasada al barro. Va a requerir cambios de hábitos. Va a requerir cambios de hábitos, de estilos de vida, de pensamientos, de sentimientos, de actuaciones. Mire, yo oigo cosas como esta. Mire, el viejo hombre cogería fuera allá, lo cogiera por el cuello. Sí, y le cortaría las uñas a pedacitos y haría esto. Pero como ya no soy ese, ¿qué harías ahora? No, mire, me metí en no sé cuántos días de ayuno y oración. ¿Duele o no duele? Duele hacerlo a la manera de Dios. Pero si usted y yo queremos ser un hijo de Dios, no podemos evitar el camino largo. El camino largo tiene propósito y te va a llevar al destino que el Señor diseñó para ti. Ninguno de nosotros podrá llegar más allá de lo que piensa de sí mismo. Así que el cambio empieza aquí. Hágame el favor y se toca la mente. Diga, el cambio empieza aquí. Renovación de lo que yo pienso. Cuando esa renovación llegue y empieces a ser usado como un instrumento de Dios, va a venir la oposición. De tu casa, de tu familia, de tu grupo de amigos. ¡Ay, te lavaron el cerebro! Ahora ya no eres el mismo. Va a venir la oposición, la persecución. Miren que el apóstol Pablo nos muestra cómo él enfrenta la persecución y cuáles son las estrategias para cuando eso llegue. Acuérdate, te van a ver en tu proceso de renovación de tu casa, de tu vida. Y van a venir los Zambalá, los Tobías y todos los enemigos a perseguirte. Y dice Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5. Dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Es decir, cuando les mandaba las cartas era súper fuerte. Yo les ruego con el cariño y la bondad de Cristo que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ya había gente que los estaba persiguiendo. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Cuatro estrategias dio el apóstol Pablo para que tú puedas soportar. Cuando los enemigos vienen a perseguirte, a acusarte, a señalarte porque estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Primero, él le dijo, vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ya la voy a explicar. Segundo, tenemos una lucha con fuerzas del mal. Tercero, usamos el poder de Dios para destruir esas fuerzas y esas acusaciones. Y cuarto, con ese poder buscamos obedecer a Cristo. Y quiero leerles esta otra versión que es maravillosa, la nueva traducción viviente, la misma cita. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5. ¿Qué tal si lo lee conmigo en voz alta? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pues, aunque vivimos en el mundo, solo oigo los de aquí. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Proceso de renovación. Todo pensamiento va cautivo a Cristo. Identifique el pensamiento. Identifique el argumento. Y llévelo en obediencia a Dios. ¿Cuántas veces al día? Como el perdón, 70 veces 7. Cuatro pasos en el proceso de renovación. Bueno, como lo estamos viendo aquí con las estrategias que nos da el apóstol Pablo. Esta renovación, usted y yo no la vamos a poder evadir. Para convertirnos en esas personas que el Señor quiere. Para convertirnos en esas vasijas donde el Señor va a poner el vino nuevo. Y a ver, a los que les gustan los hashtags, por favor. Renovación, vino nuevo. Esta semana. Y díganos allí usted qué va a hacer para ser renovado. Primer paso. Cambio de estilo de vida. Ese empieza en tu mente. Recuerden, el apóstol dijo. Vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo lo hace. Y tú ahí tienes que preguntarte. ¿Qué es eso que todo el mundo hace que yo sigo haciendo? ¿Qué yo sigo pensando como todo el mundo? ¿Qué es eso que el Señor quiere que yo cambie en mi estilo de vida para agradarle? Ay, pero si todo el mundo toma cola y pola con el asado. Pues sigue haciendo lo que todo el mundo hace y tú no vas a vivir el proceso de transformación. Pregúntale al Señor si a él le agrada la cola y pola. Pastora, ¿pero qué tiene de malo eso? Yo veo que todo el mundo lo hace. Mire, fulano de tal que es pastor de tal iglesia, toma vino. Pero acuérdate, es lo que el Señor quiere que tú hagas. Un estilo de vida diferente. Pastora, ¿pero si todo el mundo se endeuda para poder ir a Disney? ¿Por qué yo no? No, porque es que tú no puedes hacer lo que todo el mundo hace. Cambio de estilo de vida a la manera que Dios le agrada para ti. Seguir mentores que amen a Dios. Mira, te quiero decir, cuando llegamos a la vida cristiana, nosotros tenemos alrededor modelos del mundo. Ustedes no se imaginan la profesora que yo tuve de educación sexual. Si yo les contara lo que me enseñaba en educación sexual, yo decía, esta mujer no parece temerosa de Dios. Después, con los años estoy en un crucero cristiano y nos llevan una sexóloga cristiana y la mujer dice una cosa que yo dije, ¿y dónde está el temor de esta mujer? Aún en medio de eso. Pero, ¿a dónde voy? Mira, busca mentores, gente que te modele a Cristo. Gente que tú puedas pedirle consejos, autoridad espiritual. Porque, recuerde, usted y yo estamos rodeados de modelos que actúan como el mundo actúa. Tenemos que buscar modelos que hayan imitado a Cristo. Mira, tengo este problema, ¿tú qué harías? Y probablemente ese le va a decir, métase en ayuno y oración. Anda, pero yo pensé que me ibas a decir otra cosa. Más práctica, más rápido, que me sacara el problema ya. Pero no, ese mentor, si es una persona, un hombre de Dios, te va a guiar conforme al Señor. Segundo proceso de renovación. Dice el apóstol Pablo, tenemos una lucha contra las armas de este mundo. Póngalo en estos términos. ¿Y esas armas cómo son? Ametralladora, escopeta, bomba, ¿qué es? No, esas armas de este mundo son estilos, estilos de vida, costumbres de este mundo. Y usted y yo tenemos una batalla contra ese estilo, contra esas costumbres. Llega un lugar común y corriente. Suena el vallenato, suena la guacharaca, suena la trompeta, suenan los timbales. Y yo oigo a las niñas quejándose. Yo a veces voy a ese sitio a comprar algo. Ay, no, esto sí está duro, no ha llegado nadie, no hemos vendido nada. Y yo les dije, ¿quieren vender? Cambia la música. Ay, ¿qué tiene la música? Si a mí me gusta este vallenato, si a mí me gusta esto. Yo les dije, lo que pasa es que la bendición viene por adorar a Dios. Y a Dios no le agrada esa música que tú tienes allí. ¿Qué haces tú con esa música? No, con esa música yo tomo en el bar, con esa música yo bailo. Bueno, allá no se agrada a Dios. Cambia la música. ¿Verdad? Listo. Otro día siguiente fui y me dijo, ¿sabe qué funcionó? Cambié la música. Y me empezó a venir el Señor. Me empezó a venir los clientes. ¿Y sabe qué? Ya estoy buscando a Dios. Resulta que si tú y yo empezamos a luchar contra las armas de este mundo y las reemplazamos por las armas que Dios nos ha dado, vamos a empezar a ver cambios. Ay, ¿pero qué tiene de malo? Si yo hago oficio, a mí me gusta oír mi musiquita que me ponga a atrapear y a barrer con alegría. Pero es que la música cristiana también es alegre. Cambie la música. Mire, deje de comprar trago para su casa. Ay, no, yo lo compro para una ocasión especial. Pues no lo tenga ni siquiera para la ocasión especial. Porque ya no le va a hacer ni siquiera tentación en la nevera. Pero no porque yo se lo esté diciendo. Porque el Espíritu de Dios le convenza que usted está luchando contra las armas de este mundo. Contra las costumbres de este mundo. Dice la palabra de Dios que este mundo está bajo el poder del maligno. Satanás, el trabajo de él es matar, robar y destruir. Como dice Juan 10.10, que no luchamos con las armas de este mundo. ¿Y cuáles son esas armas de este mundo? El soborno, la seducción, la mentira, la manipulación. Todo se puede comprar con dinero. El engaño, el fraude, la violencia, el abuso de la fuerza, el libertinaje, la comparación, la calumnia, la envidia. Todo lo que haces en oculto y en silencio. Son las obras y las armas de este mundo. Ay, yo te llamo aquí en secreto, pero no le cuentes a nadie. ¿Por qué será que eso que yo hago, que no quiero que nadie se entere, yo lo hago a escondidas? Porque yo sé en el fondo de mi corazón que no está bien. Ay, espérate, yo me voy. Y hablamos por acá porque acá hay mucha gente. Ojo, todo eso que haces en oculto no te permite vivir la renovación que el Señor quiere para ti. Cuando tú estás dispuesto a que el Señor venga y exponga tu vida, y tu vida sea transparente, y tu vida sea luz, y toda la gente pueda ver y pueda escuchar lo que tú hablas, lo que tú escribes, lo que tú haces, que te puedan esculcar, que te puedan ver. En ese momento, tú no vas a tener nada que temerle a las tinieblas, y Satanás no va a venir a aprovecharse de ti. Te lo digo, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto y todo se sabe. Ay, dejé el correo abierto, me leyeron todo lo que estaba diciendo. Ay, dejé el celular abierto, me escucharon lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas donde no somos coherentes, tenemos una doble vida. Por eso no llega la transformación. Señor, ¿por qué no salgo? ¿Por qué no salgo de esta dificultad? Dios, ¿por qué no salgo de esta roya, de este problema, de esta quiebra? ¿Por qué no salgo de esta enfermedad? ¿Por qué no salgo de eso? Porque todavía hay cosas ocultas, porque todavía hay hábitos, porque todavía hay estrategias del mundo, armas del mundo. ¡Ojo! Son sutiles. Yo me he tenido que preguntar muy en secreto. Señor, si sigo insistiendo, si sigo insistiendo en manipulación. Y el Señor me dice, sí, quédate quieta. Estás manipulando lo que tú quieres que se dé en tu fuerza. Y el único que convence soy yo. Y yo, sí, Señor, me voy a quedar quieta. Pero de la mano del Espíritu es que el Señor te va a poder mostrar cuántas veces nosotros estamos actuando con esas armas de este mundo. Acuérdate. Soborno. Y si le llevo un regalito, ¿me atenderán mejor? ¿Me darán rápido eso? Seducción. Seducción. Ay, jefe, ¿cuándo nos tomamos un café juntos? Seducción. Obras de este mundo. Obras de Satanás. Mentira. Ay, no, pero una mentirita chiquitica, chiquitica. Exageración. Manipulación. Todo se compra con dinero. Engaño, fraude, violencia, abuso de la fuerza, libertinaje, comparación, envidia. Lo que hablas en secreto, en oculto, los mensajes que mandas. La intención que tienes detrás de. Sabe que uno con las palabras puede mirar cómo está el corazón de la otra persona. Y usted siempre antes de escribir algo debería preguntarse. Señor, ¿cuál es la intención? Póngalo en términos más fuertes. Señor, ¿cuál es el veneno que quiero mandar con ese dardo? Señor, es verdad que quiero cortarle la cabeza. Me cae gordo. Señor, es un antipático. Me hizo esto, me hizo aquello. Inmediatamente el Espíritu Santo te va a decir, no has perdonado. No escribas ese mensaje. Acuérdese. Detrás de cada cosa que hacemos hay un sentimiento, hay una intención. Acuérdese. Hay un argumento, hay una idea. Yo estaba teniendo un tiempo de oración con Dios y no crea usted que era en mi cuarto encerrada de rodillas llorando. Estaba haciendo ejercicio en la calle. Tenía mis audífonos, estaba orando. Y estaba haciendo una guerra y en ese momento yo le dije, Señor, mira, yo te pido que tú hagas justicia con esto. Porque yo me siento así, Dios. Yo me siento así. Mira que siento esto, esto, esto. Y el Espíritu Santo tan lindo, en ese momento me dice el Señor, yo pagué toda la deuda. ¿Por qué sientes que te deben? Y yo, Señor, tienes toda la razón. Y empecé, Señor, no me debes nada. Toda cuenta tú la pagaste. Y yo empecé a decirle a esa persona, ahí en esa oración en la calle, yo te perdono. Tu cuenta fue pagada, no me debes nada. Mire qué sentimiento, qué sensación de libertad tuve en ese instante. Pero sólo cuando el Espíritu de Dios pudo cambiar el argumento, pudo cambiar la idea. Detrás de la tristeza, de la frustración, de la amargura, del odio, hay una idea que parece que justificara tu comportamiento. Búscala. Señor, ¿por qué me siento así? Dios, ¿por qué me estoy sintiendo así? Señor, ¿por qué tengo tanta rabia cuando me encuentro con esta persona? Señor, ¿por qué no me siento bien cuando voy a ese lugar? Y tú tienes que confrontar lo que está dentro de ti. No luches con lo que está afuera. Trabaja con lo que está dentro de ti. El problema no son los demás. Ni el problema son los lugares. El problema es lo que está en mi corazón. Si tú estás en paz con Dios y el Señor te dice, es que tú te sientes mal en ese lugar porque es un lugar de pecado, sal de ahí. El Señor te dice, bueno, ya qué más tienes que hacer ahí, obre así. Pero si el Señor te está diciendo es que tú te sientes mal cuando vas a ese lugar es porque esa gente, tú la criticas. Allá en tu casa, en silencio, tú hablas mal de ellos. Y cuando llegas allá quieres hacerte el simpático y no eres sincero, por eso es que te sientes mal. Mi espíritu no te deja tranquilo. Entonces vas a empezar a luchar contra todo eso. Y estamos aquí en un momento clave. El profeta Samuel. El profeta Samuel fue mandado para ungir al rey Saúl. Y perdónenme que cambio así, pero estoy mirando el reloj. El profeta Samuel ungió al profeta Saúl como el siguiente rey. Pero miren, Saúl venía de un estilo de vida donde él no confiaba mucho en Dios. Y dice la palabra que cuando él fue ungido, eso fue solo una muestra de lo que Dios iba a hacer a través de su espíritu. La unción significa derramamiento. Y inmediatamente el profeta le dice, esta unción va a ser confirmada con la llegada de mi espíritu. Para que puedas ser un buen rey, es decir, que para que tú puedas ser la persona que el Señor quiere, para que puedas disfrutar de esa renovación, de esa casa nueva, de ese corazón nuevo, de esa vida nueva, tú necesitas la unción del Espíritu Santo. Es el único que nos va a ayudar a vivir con sabiduría, a confrontar las mentiras de Satanás, los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, que quieren robar, matar y destruir. Dígalo conmigo, robar, matar y destruir. Y parecen fuertes, pero son sutiles. Quieres robar tu matrimonio, robar tu finanzas, robar tu tranquilidad, tu paz. Destruir, quiere matar, quiere dividir, quiere sacarte de los caminos de Dios, quiere sacarte del propósito de Dios. Quiere que te artes del proceso de renovación. Ay, otra vez, otra vez yo dije que hace ayuno de 40 días y a meterme en camino de libertad. Hombre, yo llevo un poco tiempo con eso. Y no será que hacerle mantenimiento a la casa de nuestra vida es parte de lo que el Señor quiere. Pregúnteme cuántas veces llevo haciendo ese curso. Y pregúnteme cada vez lo que sale. Y yo, Señor, ¿y dónde estaban estas ratas metidas en esta casa? Estaban ocultas, escondidas, porque este corazón es malo. Ay, allá en esa iglesia dicen que el corazón es malo. Pues te digo que ese corazón es el que se va a encontrar con Dios cuando el Señor te llame allá. Entonces, como dice la Biblia, mejor sin un ojo, mejor sin una pierna, mejor sin una mano que quedarte por fuera del reino de Dios. No nos gusta. A mí me encanta venir aquí a pararme, a hablarte de prosperidad. Pero el Señor nos exhorta a que si nuestro estilo de vida no le agrada, no voy a poder ver la bendición del Señor en esta tierra. Día conmigo, renovación para bendición. Sin eso no hay esa bendición. Y quiero dejarte con esta palabra para que tengamos nuestro tiempo de oración. La guía de renovación. Me puse a leer a esos expertos. Miren lo que recomiendan. Cuando la casa está renovada, cuando la casa fue pintada, cuando la casa fue transformada, miren lo que ellos dicen. Los home styling que te ponen la casa linda para darle mayor valor a tu casa dicen, ojo, punto uno, buena iluminación. Y tu buena iluminación es tu relación permanente con el Espíritu de Dios. No la puedes descuidar. Segundo, saca las cosas viejas. Ojo, no la gente vieja. Las cosas viejas. Saca lo que no sirve. Saca lo que te estorba, lo que te carga. Saca los hábitos viejos. Sácala hablar mal. La crítica. Los malos hábitos. Sácalo. Tercero, elimina el desorden. Y allí tú vas a tener que hacer rutinas de revisión permanente, limpieza, orden. Y me gustó mucho esto. Pasa el antivirus. ¿Cuántos limpian ese computador con ese antivirus? Ay, ¿y a qué hora se metieron estos virus? Recuerda, estilos de pensamiento que estamos acumulando. Como una manera preventiva y curativa. Cuarto, nueva programación. Programate la mente con lo que dice la Biblia. Ojo, ¿por qué estoy hablando así? Ay, no, eso no es lo que dice la Biblia. El Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor dice que Él es mi proveedor y nada me faltará. Programación en tu mente. Y uno escuchando hablar, sabe si esa persona habla como un hijo de Dios. Ay, pero ahora tú eres evangélico. Todo es Dios y todo es oración y Dios te bendiga y voy a orar. Y si todo es Dios, pues sí. ¿Sabes por qué? Porque esa es mi renovación. ¿Sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes qué? Mi Dios está de mi lado y no contra mí. Dios tiene planes buenos para mí. Mi Dios es bueno. Pero hace parte de la programación. Bueno, entonces se lo repito. Uno, buena iluminación, relación con el Espíritu de Dios. Segundo, saca las cosas viejas, hábitos viejos, estilos de vida vieja. Tercero, elimina el desorden, revisión todo el tiempo. Virus, antivirus de mantenimiento. Cuarto, nueva programación. Empieza a verte y hablar como Dios quiere que tú te veas. Y diga conmigo, empiezo la renovación. Porque soy transformado por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué tal si se pone en pie? Hoy quiero invitarlo a adorar. Y le voy a invitar a la alabanza que suba porque antes de orar vamos a adorar. Yo sé que estamos cojitos de tiempo, pero nuestro Dios es poderoso para hacer en poco tiempo lo que nosotros podemos creer que requiere mucho tiempo. Y si usted se dispone, cierre sus ojitos un momento. Extienda sus manos. Y mientras adoramos allí, y si me ayuda la alabanza, rapidito vamos a cantar la canción. Y mire, mientras adoramos, nuestros servidores van a ponerle un poco de aceite en su mano. Y téngala allí, no se preocupe. Ese aceite representa hoy esa unción del Espíritu de Dios que va a llegar a nuestra vida. Ayudarnos en ese proceso de renovación. Y aproveche allí y haga su oración con Dios. Recapitule con la prédica. Desde que estamos aquí, vamos, dígale Señor, soy ese barro duro que no se quiere dar forma, no se quiere dejar de dar forma. Me has querido renovar, me has querido cambiar, pero he sido terco Señor. No he querido que me cambies los planes, he querido hacerlo a mi manera. No te he querido preguntar. Aquí estoy Señor. Espíritu, ven, desciende hoy. Escucha mi clamor, anhelo más de ti. Espíritu, te quiero conocer. Espíritu, te quiero conocer. Espíritu, te quiero conocer. Ir más profundo en ti. Sumérgeme, bautízame. Abre los cielos, derrama tu fuego Ven aquí, arde en mí Abre los cielos, derrama tu fuego Ven aquí, arde en mí Abre los cielos, derrama tu fuego Ven aquí, arde en mí Abre los cielos, derrama tu fuego Ven aquí, arde en mí Si levanta sus manos al cielo Abre los cielos, derrama tu fuego Ven aquí, arde en mí Abre los cielos, derrama tu fuego Ven aquí, arde en mí Amado Señor, te necesito Señor De lo profundo de su corazón Dígale, no quiero seguir viviendo igual No quiero seguir viviendo igual Cámbiame Señor Aún si tienes que hacerme nuevo Señor Hazme nuevo Rompe este barro duro Señor Toda piedra de mi corazón Para que yo pueda ser La persona que tú quieres Señor Que yo sea Padre Transforma Transformame Yo quiero ser esa vasija nueva Donde pones tu vino nuevo Mantén tus manos en alto Que el Señor está derramando Ese vino nuevo para ti Y si usted habla en lenguas En este momento Reciba Fluye, fluye Espíritu Fluye Está siendo bautizado con ese Espíritu Y si tú no hablas en lengua Canta conmigo Capac energía Trabajar Punto Cão Cuenta Día